Nuestros pies, tus sombrales perusales, por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus sombrales perusales. Muy buenas tardes para todos. Los invitamos, los sacerdotes que me acompañan, son sacerdotes españoles, también hay un sacerdote argentino, también hay otro sacerdote de Washington y nosotros venimos, soy colombiano. Bueno, vamos a celebrar esta Santa Eucaristía. Es un privilegio, es una gracia de Dios. Es un momento privilegiado estar en este santuario de la Virgen, la Madre de Dios, en la advocación de la Virgen de Fátima. Para mí es un regalo muy especial. Vamos, los invitamos a todos, los damos un saludo, es muy especial, los queremos mucho y también saludamos muy especialmente a las personas que están también en sintonía a través del internet en esta Santa Eucaristía. Vamos a celebrar la Santa Eucaristía por los enfermitos, los que tienen alguna enfermedad psicológica, alguna enfermedad física, alguna enfermedad espiritual. Vamos a orar muy especialmente por ellos, igualmente por todos ustedes que han venido a celebrar con nosotros este encuentro íntimo, personal, real y maravilloso, con el Dios del amor, con el Dios de la misericordia y con el Dios de la bondad. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Y con todos vosotros. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Demosle gloria a nuestro Padre Dios por Jesucristo en el Espíritu Santo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre, Amén Adoremos a Dios en su Santo Templo, Él nos hace habitar juntos en su casa Él es la fuerza y el poder de su pueblo Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en Ti confían Ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y en Dios, por los siglos de los siglos Nos podemos sentar y vamos a escuchar a Jesús que quiere hablarnos con su Palabra Santa Vamos a escuchar su voz potente, su voz magnífica que quiere iluminar la realidad de nuestras vidas Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto, diciendo Ojalá hubiera un muerto en el desierto a manos del Señor en Egipto Cuando no, sentábamos junto a la olla de carne, comíamos pan hasta hartarnos Nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta comunidad El Señor dijo a Moisés Yo haré llover pan del cielo Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no He oído las murmuraciones de los israelitas Diles Así en el crepúsculo comeréis carne por la mañana O se haceréis de pan Para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios Por la tarde, una bandada de godornices Cubrió todo el campamento Por la mañana, había una capa de rocío alrededor del campamento Cuando se evaporó la capa de rocío Apareció en la superficie del desierto un polvo fino Parecido a la escarcha al velo de los israelitas Los israelitas dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés dijo Es el pan que el Señor os da de comer Palabra de Dios El Señor les dio un trigo celeste 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 Lo que oímos y aprendimos Lo que nuestros padres nos contaron Lo contaremos a la futura generación Lo contaremos a la futura generación Las alabanzas del Señor su poder El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Dio orden a las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover sobre ellos maná Les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste El hombre comió pan de ángeles Les mandó provisiones hasta la altura Los hizo entrar por las santas fronteras Hasta el monte de ángeles Hasta el monte que su diestra Había adquirido El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste El Señor les dio un trigo celeste Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Esto es lo que digo y aseguro en el Señor Que no andéis ya como los gentiles Que andan en la vaciedad de sus criterios Vosotros en cambio no es así como habéis aprendido a Cristo Si es que es Él a quien habéis oído Y en Él fuisteis adoctrinados Tal como es la verdad en Cristo Jesús Es decir Abandonar el interior modo de vivir El hombre viejo Corrompido por deseos seductores Arrenovaros en la mente y en el espíritu Y avestiros de la nueva condición humana Creada a imagen de Dios Justicia y santidad verdaderas Palabra de Dios Palabra de Dios No sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron Maestro ¿Cuándo has venido aquí? Jesús les contestó Os lo aseguro me buscáis no porque habéis visto signos Sino porque comisteis pan hasta saciaros Trabajad no por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura para la vida eterna El que os dará el hijo del hombre Pues a este lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús La obra que Dios quiere es esta Que creáis en el que ha enviado Le replicaron ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les replicó Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí nunca pasará sed Palabra de Dios Varias elementos hay que comentar aquí Pero pues por el tiempo y también porque Yo normalmente digo humilías cortas Vamos a fijarnos nada más en unos cuantos aspectos Tal vez dos Jesús en primer lugar Hay una sed de Jesús Pero estos no lo reconocen Y Jesús les habla directamente Ey, no busques ese tipo de pan ¿Qué nos puede decir a nosotros a nivel católico? Por desgracia Ese de que ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a comer? Se lleva a otro nivel Y podríamos decir Que como dicen en América ¿Verdad? Católicos de cafetería Ah, yo voy y quiero esto Voy, escojo esto que me gusta Ah, no, esto no No me gusta Lo evito No Esto Mejor esto o tal cual ¿Cuál cosa? ¿Lo ven? Nosotros a nivel bautizados cristianos, católicos A veces caemos en ese cuento, ¿verdad? En esa historia En esa norma Ah, yo soy católico ¡Qué bien! Pero Ah, entonces es cuando yo estoy poniendo Mis intereses Y mis gustos Por encima de otra cosa Si, si más o menos me entienden, ¿no? O sea Manejamos las cosas a nivel un poco más personal Donde yo vivo Que es en Estados Unidos Hay miles de cosas cristianas Iglesias cristianas Entre ellas está la segunda reformada cristiana ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se llama así? Porque ellos cayeron precisamente en lo que les acabo de decir Ah, a mí me gusta esto, pero esto no lo acepto ¿Verdad? Soy cristiano, pero esto no ¿Lo ven? Así llegamos a caer en ese error Nos cuesta trabajo Aceptar el compromiso que tenemos como cristianos Jesús nos dice Yo te voy a dar el pan de vida Yo te voy a saciar Pero claro Eso tiene un precio ¿Verdad? Tenemos que llevar todo a vida A un nivel espiritual Y a un nivel de sacrificio Simplemente aquí, ¿verdad? En este santuario La Virgen pide penitencia No nos queremos molestar en ese tipo de cosas En penitencia, sacrificios o lo que sea O ayunos No, no Yo quiero satisfacer mis gustos personales A nivel interno No podemos ver un poco más allá Jesús les dice nuevamente a sus discípulos Ey, ey, no te fijes en eso Fíjate en otro tipo de cosas Lo material no sirve Lleva las cosas a un nivel espiritual Para estar en comunión con Cristo resucitado El que vive y me transforma Y me lleva a hacer cosas casi imposibles Bueno, pues por el amor de Cristo Y por la gracia de Cristo Yo voy acompañado Y soy capaz, ¿verdad? De hacer grandes cosas Porque confío en el Señor Aún en las pruebas más difíciles de mi vida Claro, penitencia Finalmente Tenemos que tener, ¿verdad? Una pequeña dosis de sacrificio Y eso es lo que Jesús nos dice En otro nivel, ¿verdad? A un nivel interno Un diálogo interno ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres saciar tus propios intereses? ¿O quieres saciar Profundamente esa sed espiritual Que yo estoy listo Y preparado para darte ¿Qué es lo que tú quieres? Es ese diálogo, ¿verdad? Que existe aquí entre Jesús ¿Verdad? San Juan nos los dice muy claro Y Jesús, fíjense bien Como dice Ey, no busques esas cosas ¿Qué te está diciendo Jesús? Yo sé tus problemas Yo sé tus dificultades También yo sé tus alegrías Pero, claro Tú, como comprometido Como bautizado Tienes que dar un poco más Te exijo algo más Porque yo vine Y me sacrifiqué por ti Que Dios y la Madre Santísima Nos lleve a feliz término Para completar este nivel espiritual Del que nosotros necesitamos De tal manera que dejemos De ser esos católicos De cafetería Donde me sirven el menú Y yo digo Esto sí me gusta Esto no Por eso está la sociedad ahorita Como está Porque satisfacemos nuestros gustos Y somos de una manera egoístas Nuevamente que San Juan los apóstoles Este diálogo Que hay un diálogo interactivo Entre los discípulos de Jesús Nos dice y nos clarifica Y nos lleva a reflexionar ¿A qué nivel llevo mi vida? Espiritual o material ¿Estoy dispuesto a sacrificarme Y dar algo a los demás? ¿Ayudar al prójimo? ¿A mi vecino? ¿O no? De esa manera De esa pregunta Partiendo de esa pregunta Yo creo que nos podemos dar cuenta Muy bien Que Jesús quiere Un diálogo con nosotros Y depende de nosotros De qué manera Le vamos a responder Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Resulitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha Del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Con el Padre y el Hijo Recibe en la misma Oración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa Católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Oremos hermanos A Dios nuestro Padre En quien tenemos puesta nuestra esperanza A cada petición diremos Dios del amor Y de la misericordia Escúchanos Por la Iglesia Para que sea como lámpara encendida En medio de las tinieblas Que ilumine y abra nuevos horizontes De esperanza para el mundo Roguemos al Señor Dios del amor Y de la misericordia Escúchanos Por cuantos tienen autoridad En el mundo Para que frenen las ambiciones Pongan fin a las guerras Y brote en todas partes La paz La justicia Y el amor Roguemos al Señor Dios del amor Y de la misericordia Escúchanos Por los navegantes Y los que emigran Por los enfermos Y los encarcelados Y por todos los que sufren Roguemos al Señor Dios del amor Y de la misericordia Escúchanos Por todos los que hemos sido iluminados Con el don de la fe Para que nos mantengamos Vigilantes en la esperanza Y ardientes en la caridad Roguemos al Señor Dios del amor Y de la misericordia Escúchanos Oremos Por los enfermitos Si ustedes tienen algún enfermito O un familiar enfermo Vamos a pedir A nombrarlo En un minutico de silencio En voz baja Te pedimos Señor Que no abandones a tus hijos En su debilidad Sino que en su pobreza Manifiesten la fuerza de su poder Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Vamos a continuar La Santa Eucaristía Con alegría Con gozo Con júbilo Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Este día que atardece Entre cantos y alegrías Este día en que sentimos Tu presencia En nuestras vidas Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Vino y pan hoy te ofrecemos Pronto se convertirán En tu cuerpo y en tu sangre Fuente de alegría Fuente de alegría y paz Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Te ofrecemos Señor Nuestro corazón Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto en nuestras manos Y con senos Que este santo sacrificio Santifique toda nuestra vida Y nos conduzca A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta su amor Para con los pobres Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura por sus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos está el cielo y la tierra De tu gloria Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu hijo nos congrega Para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba en la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomad Y comete todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Vamos Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vid Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebed todo de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Y les dijo también Haced esto en conmemoración mía Aclamad el misterio de nuestra redención Conunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y reunémonos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco Y sobre nuestro obispo Antonio Que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Su esposo, San José Los apóstoles y los mártires y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con mucha fe Repletos de alegría y de gozo Y con la sencillez y la humildad que cada uno tiene Digámosle a nuestro Padre Dios Con las palabras que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros En el Espíritu de Cristo vivo Glorioso y resucitado Dado fraternalmente un saludo de paz De amor, de alegría, de júbilo Agnus e quittolis pecatamundi Miserere nobis Agnus e quittolis pecatamundi Miserere nobis Agnus e quittolis pecatamundi Donano bispache Déjame asquer De nieve Miserere nobis Allatu Adéjame as tactile Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la Cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Venid a mí, todos los que estáis rendidos, enfermos y agobiados, que yo os aliviaré. Cristo, pan de vida. Amén. 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 ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡Tú que diste el maná en el desierto, danos pan y esperanza en el camino! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡Tú, Señor, que los panes multiplicas, toma en tus manos nuestras ansias e ilusiones! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡En el largo recorrer de nuestra ruta, sólo tú podrás calmar la sed del cielo! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los limpios de corazón Porque verán a Dios, dice el Señor Señor, que esta Santa Eucaristía Memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos ayude a corresponder al don y defable de tu amor Y a procurar cada día nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Voy a hacer dos preguntas A ver si las sabéis Que levante la mano ¿Quién sabe que está en el santuario de Fátima? ¿Esas preguntas hace Padre? Pero la segunda vais a ver Que levante la mano ¿Quién sabe lo que dijo la Virgen el 13 de Agosto En este santo lugar? Aquí ya lo han dicho Nada, porque el 13 de Agosto no se apareció Los he pillado a todos A todos El 13 de Agosto no se apareció Porque los niños estaban en la cárcel Recordáis que estuvieron en la cárcel Y por lo tanto hubo gente aquí Pero no se apareció la Santísima Virgen Pero si se apareció No se sabe si se acierta Si fue el 19 o el 15 de Agosto Si se apareció ¿Alguien sabe lo que dijo la Virgen en Agosto? ¿Por qué hago esta pregunta? El Padre hablaba de los católicos auténticos Y los católicos de cafetería Pues yo hablo de los peregrinos Y de los turistas El turista es el que pasa por el Santuario de Fátima Y se hace selfies En las flores En el muro En no sé dónde En el árbol Lleno de selfies Ves aquí a la gente Pero después tú dices Oye, ¿qué dijo la Virgen aquí en este santo lugar? Te miran con una cara diciendo ¿Ah, si dijo algo? Porque es muy importante Mira lo que dijo ella El 19 de Agosto O 15 de Agosto En este santo lugar Dice Quiero que continúen a venir Los días 13 Que se apareció 13 de septiembre 13 de octubre Que continúes A rezar el Rosario Todos los días Aquí no dijo Oye, solamente los adultos No, mira, los pequeños están exentos No, no Todos rezar El Rosario Todo el Rosario Todos los días Lo ha pedido ella Pero esta me parece a mí De los mensajes más fuertes Que ella dejó en este santo lugar ¿Habéis visto la imagen? ¿Habéis visto que no es una imagen que sonríe? Yo todas estas cosas las digo Para suscitar la curiosidad Y os voy a recomendar un libro Que tenéis que leer Si verdaderamente queréis ser Peregrinos de Fátima Tenéis que comprar el libro De Memorias De la hermana Lucía Y leerlo Ahí están Todo lo que estoy diciendo Ahí está Concentrado Dice Lucía La Virgen Nunca No sonrió Y ahora vas a saber por qué Y en Agosto se entiende Por qué no sonríe la Virgen No es porque no esté feliz No es porque esté en presencia de Dios Ahora vas a comprender por qué Le pidió que curara a unos enfermos Etcétera Y ella respondió que los iba a curar Y dice Y tomando un aspecto más triste Dice Rezad Rezad mucho Y hacer sacrificios Por los pecadores Que van muchas almas Para el infierno Porque no hay quien se sacrifique Y pida por ellas ¿Cómo una madre puede estar feliz Cuando el infierno está lleno? Padre está exagerando Es que no has leído Porque van muchas almas para el infierno Muchas 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 Un sufrimiento Que no tiene fin Y la Virgen viene a tocar nuestros corazones A decirnos Rezad Rezad mucho Y sacrificaos Ahora sí Comenzáis a comprender Fátima Fátima es Una petición Urgente De salvación De los hombres Hay muchos en el mundo Quizá podemos ser también nosotros Que por nuestros pecados No vamos a llegar a la vida eterna Y ella ha venido aquí A pedir Que nosotros Colaboremos con Dios Para salvar las almas Pues ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a consagrar Es el primer paso Y es el más importante Decir Madre Como los pastorcitos Cuenta conmigo Todo mi ser Para ti Y me puedes pedir Lo que tú quieras Con tal de que se salven las almas Pues nos vamos a consagrar Al corazón inmaculado de María Y estaremos dispuestos A hacer lo que ella nos pida Si alguien le ayuda A hacer esta consagración De rodillas Nos ponemos de rodillas Y le pedimos su intercesión Con una petición especial Me acaban de decir El sacerdote Que está aquí Argentino Nos acaba de decir Que la ley de aborto Todavía no ha sido aprobado En Argentina Vamos a pedirle A la Virgen Que no lo permita Una conversa Así rápidamente Una conversa Que fue guerrillera Después trabajó en la ONU Promoviendo el aborto En el mundo Dijo Si se aprueba el aborto En Argentina Caerá toda América Latina Que fue guerrillera Que fue guerrillera Después trabajó en la ONU Promoviendo el aborto En el mundo Dijo Si se aprueba el aborto En Argentina Caerá toda América Latina Por eso Por eso No permitas Que en Argentina Se apruebe La ley del aborto Si no Muchos otros países Van a sufrir Las consecuencias Pedimos su intercesión Yo Cada uno Ponga su nombre Me entrego Madre A tu protección Y a tu guía No deseo Caminar Solo en medio De la tempestad De este mundo Ante ti Me presento Madre Del divino amor Con mis manos Vacías Pero con mi corazón Colmado de amor Y esperanza En tu intercesión Te ruego Me enseñes A amar a la Santísima Trinidad Con tu mismo amor Para no ser indiferente A sus llamados Ni indiferente A la humanidad Toma mi mente Mi pensamiento Mi consciente Inconsciente Mi corazón Mis deseos Mis expectativas Y unifica Mi ser En la voluntad Trinitaria Como lo hiciste tú Para que la palabra De tu hijo No caiga en terreno árido Madre Unido a la iglesia Cuerpo místico De Cristo Sangrante Y despreciado En este instante De oscuridad Elevo a ti Mi voz suplicante Para que la discordia Entre los hombres Y los pueblos Sea aniquilada Por tu amor materno Madre Tráenos La paz Solemnemente Te consagro hoy Madre Santísima Toda mi vida Desde mi concepción Con pleno uso De mi libertad Rechazo al demonio Sus maquinaciones Y me entrego A tu inmaculado corazón Tómame de tu mano Desde este instante Y a la hora De mi muerte Preséntame A tu divino hijo Todos decimos Con el corazón Amén Pedimos la protección De San Miguel Arcángel Especialmente Como decíamos De la vida De la vida Naciente Quien se sepa La oración La hacemos juntos San Miguel Arcángel Defiéndenos En la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas Del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tu príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los otros Espíritus malignos Que andan dispersos Por el mundo Para la perdición De las almas Amén Bendecimos Los objetos religiosos Que tengáis Bendice Señor Estos objetos religiosos Especialmente Las personas Que lo recibirán Que la Santísima Virgen Les presente Ante el Señor Y el Señor Les lleve A la vida eterna Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y os acompañe Siempre Os podéis Ir en paz Los queremos Mucho Y nos seguiremos Viendo Reza del Rosario La dulce oración La paz traigo al mundo En mi corazón Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Rezad por el Papa Rezad por la Iglesia Por los pecadores Haced penitencia Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María Ave María Ave María Ave María Agradecemos que nos retiremos en silencio Para que mantener un ambiente de recogimiento y oración Sobre todo aquí en la Capilla de las Apariciones Muchas gracias Ave María Ave María Ave María Gracias. Gracias.